Pasaba por su arco desarmado, pasaba por su arco desarmado, los ojos bajos blando y muy modesto, que jamás me atrás no hay descuidado, que jamás me atrás no hay descuidado. Cuán poco espacio pude gozar esto, cuán poco espacio pude gozar esto, por tu nombre mi Dios ya dijo luego, teteos amor porque vais dar precio, teteos amor porque vais dar precio. Volvido a Cristo, niño siego, volvido a Cristo, niño siego, hoy te lo hagan por el tercer reprendido, que no hay repreciado está su fuego, que no hay repreciado está su fuego. Amén. 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 Amén.